La Tecnicatura para nosotros es como que no, fue un antes y un después, tanto en lo personal como en lo laboral. Me sentí en todo mucho más segura, en mis decisiones, en la forma de trabajo, en la forma de encarar las cosas. Nos dio seguridad, nos dio lenguaje. La Tecnicatura para mí fue muy importante desde muchos puntos de vista. Si bien el más obvio es la capacitación, desde el punto de vista técnico me he motivado a hacerla por el deseo de superación personal. Es lo que en definitiva me ha apoyado para que la realizara y llegara a concluirla. Fue una experiencia muy importante en lo personal como en lo laboral, ya que me permitió adquirir una capacitación muy significativa. La universidad y el trabajo hoy nos brindan la oportunidad de estudiar. Es un crecimiento muy importante y principalmente, reitero, para aquellos que tuvimos que dejar de estudiar para trabajar. Para mí ha sido un inmenso placer haber hecho este aprendizaje y lo más importante de ello es que he podido aplicarlo en mi trabajo cotidiano. Era algo que yo sentía necesidad de hacer, sobre todo para ir buscando perfeccionarme dentro de los temas y de las cuestiones que hacen a la vida universitaria. La tecnicatura para mí fue la primera oportunidad real que nos dio la universidad, más allá de que siempre estamos capacitándonos en distintas cuestiones. Pero para aquella gente que no tiene un nivel terciario, o si bien lo tienen pero no se ve plasmado el día de mañana en lo que es nuestro haber, lo vi como una oportunidad de avanzar y después también lo vimos gratificado en lo que es el sueldo. Al comienzo sentía mucho miedo por la cantidad de información. La verdad que experiencias hay muchas, desde que uno piensa en hacer la carrera, la capacitación, hasta que uno egresa y ve la diferencia y las habilidades que adquiere en el transcurso de esos años. Cuando uno va transitando el camino y va avanzando y va rindiendo y va viendo el fruto y el resultado de todo ese esfuerzo, realmente se convierte en un placer. La tecnicatura me dejó, más allá de la capacitación en sí, herramientas por ahí que se han perfeccionado, que si bien se conocían, que por ahí hemos perfeccionado y con eso hemos logrado una superación importante en el aspecto técnico. Fue como un valor agregado a aquello que yo ya sabía, que conocía por expertise, por trabajo de años. Esto le agregó un plus, digamos, que fue académicamente formarnos en cuanto a cómo manejarnos en nuestros espacios. Lo que más he destacado yo, más ahora todavía con el transcurrir del tiempo después de haber dejado de cursar, la experiencia de compartir con compañeros de otras unidades académicas el cursado. Y eso nos permitió también otro recorrido y otra mirada distinta de la función de los demás en nuestro espacio de trabajo. En lo personal me sirvió de ver la postura de la gestión y la forma de administrar de una forma diferente. Y en la relación y la interacción con los compañeros de trabajo, interactuamos y nos conocimos como personas realmente. También te da esa oportunidad de pensar en el otro. Poder madurar, expresarse, poder incluso soltar cosas que quizás normalmente no lo hacen. Yo al inicio, ante ciertas situaciones que se planteaban en la oficina, más que quedarme plantada o dar un paso adelante para resolverla, daba un paso atrás. Una vez que egresé, vi que yo me podía plantar en mi lugar sin retroceder y si era posible avanzar. Además, el intercambio que se producía en las clases eran enriquecedoras, tanto entre nosotros como también junto con los docentes que estuvo a cargo en cada una de las materias. Un agradecimiento a los docentes que fueron muy contemplativos, muy firmes, exigieron lo que debían, pero sí consideraron el grupo, que era un grupo especial, diferente al resto, en cuanto a que éramos personas todas adultas, con familia, con historias detrás, trabajando en la universidad. Hay que ser disciplinado en esto de estudiar cuando sos adulto. Todos los días un poquito de lectura sirve para poder llegar a término con el estudio. Siempre veía muchas cosas que se desarrollaban en la facultad como ajeno a mí o fuera de mí, que no me correspondía y me involucré más. El apoyo que nosotros conseguimos entre ese grupo que éramos estudiando, nos animamos a seguir porque a veces decaíamos, a veces decíamos que estamos cansados, porque había mucho sacrificio detrás. Todos, por supuesto que trabajábamos en la universidad, pero además dejábamos hijos, dejábamos de familia, dejábamos vida a un lado para cursar todos los días, para juntarnos los fines de semana. No solo estuvo la parte del sacrificio y el aprendizaje, sino también estuvo volver un poco, para lo que ya estábamos avanzados en edad, de volver tipo a la adolescencia. Nos juntamos a festejar el Día del Estudiante, reuniones guitarriadas con los profesores y los compañeros de estudio. Por ahí, a pesar de que estamos en una unidad académica, a veces nos olvidábamos de alguna cosa relacionada con las inscripciones, con los plazos, la libreta, que volvimos a ser estudiantes, y al principio medio que estábamos un poco fuera de práctica de nuestro nuevo rol. En principio parecía, más que una escuela secundaria, una escuela primaria, parecía todo con los lápices de colores ordenaditos, la cartuchera, la goma, el papel, pero no, realmente es una experiencia enriquecedora y yo creo que a los que van a hacer la tecnicatura, que realmente le pongan toda la mejor onda y sobre todo que lo tomen como algo para un crecimiento personal y que después no se queden ahí, sino que traten de aplicarlo en su ámbito de trabajo. Para los nuevos inscriptos, contarles que tuvimos dos compañeras que ya están jubiladas y a pesar de que sabían que estaba próxima a su jubilación, hicieron igual la carrera. Yo creo que eso fue un aliento para todos nosotros y que sea para ustedes, porque nunca es tarde para estudiar y poder tener un título. No se dejen amedrentar por nada, porque se van a cansar en el camino, van a tener deseos de abandonar, pero que sigan adelante, que se apoyen los unos a los otros, que se redescubran, porque van a encontrar gente que han tenido años al lado y ni siquiera sabían quién eran. No dejen de hacerlo, aunque a veces se sientan que no dan más, que están cansados, que esto no era para ustedes. Sí, compañeros, háganlo, realmente es un gusto. Para mí fue una muy buena experiencia, una muy buena capacitación y se las recomiendo. Para mí fue muy satisfactorio el haberla hecho y por supuesto que recomiendo que lo hagan, porque es toda una experiencia muy importante. No se pierdan la oportunidad de hacerlo, porque la universidad pública también te da la oportunidad de hacerlo y de hacerlo gratis, de forma gratuita, y eso no tiene precio. Fue muy linda experiencia. Creo que no se pierde nada, al contrario, se gana mucho. Aprovechen todo de la tecnicatura porque le van a sacar mucho, como se dice, el jugo. No se la pierdan. No se pierdan.